¡Las madalenas están listas! ¡Wow! ¡Qué buena pinta tienen! ¡Un momento niños! ¡Antes de comer siempre hay que lavarse las manos! ¡Lávate! ¡Lávate! ¡Lávate en las manos siempre antes de comer! ¡Lávate! ¡Lávate! ¡Lávate en las manos al derecho y al revés! Es muy fácil y sencillo, solo debes recordar Una regla muy importante que ahora te voy a contar Con un poquito de agua y un poquito de jabón Me enjuago, me seco y el problema se acabó ¡Lávate! ¡Lávate! ¡Lávate en las manos siempre antes de comer! ¡Lávate! ¡Lávate! ¡Lávate en las manos al derecho y al revés! Mi abuelito siempre olvida esta regla primordial Que si quiere comer algo, que si quiere comer algo las manos ha de lavar Mi mamá es muy despistada y le debo recordar Que antes de comida y cena sus manos ha de lavar ¡Lávate! 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 ¡Lávate en las manos al derecho y al revés! Cuando vengo del colegio ¡Lávate! 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 ¡Lávate las manos siempre antes de comer! ¡Lávate! 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 ¡Lávate las manos al derecho y al revés! ¡Choco! ¡Choco! ¿Dónde se habrá metido ese ratoncito? ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡Eh! ¡Creo que ya lo sé! ¡Qué guapa! ¡Uh! ¡Uh! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís ¿Estás bien, Miliki Junior? No te muevas, pequeñín Ahora vuelvo No te preocupes, Miliki Junior Toda la familia está aquí para ayudarte No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida Con un cariño puro de cristal Hermoso que es vivir Con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción De ver la humanidad Unida por toda la eternidad No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida Con un cariño puro de cristal Que hermoso que es vivir Con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción De ver la humanidad Unida por toda la eternidad No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida Con un cariño puro de cristal Que hermoso que es vivir Con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción De ver la humanidad Unida por toda la eternidad ¡Ey! ¿A dónde vas, pequeñín? ¿Es que no te gusta bañarte? Bueno, bueno, bueno Eso es porque no conoces A un amigo mío muy especial Miliki Junior Te presento al barquito de cáscara de nuez Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Vení chicos, mirad lo que me acabo de encontrar En el patio trasero No te asustes, mi Licky Junior Es solo una gallinita Aunque es un poco rara, abuelo Eso es porque no es una gallina cualquiera, Susanita Ya verás Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada La gallina turuleca Ponen huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Banca? No